Es que fue una movida, tío. Es que... Es que yo abatí uno en el muelle, pero se lo llevaron. Se llevaron a todos, se llevaron a todos. Todos los que estaban en el muelle malheridos se los llevaron. Eh... De hecho, fue el que se llevó, fue el cojo, que sé que después solamente se habría tirado alguna venda, no lo dudo, porque cuando estás en riesgo, estás en riesgo. Pero le di a muchos con el fusil, eh. Sí, sí, sí. Muy seguido. Yo sé que abatí a uno porque la abatí. Claro. Pero no lo fui a buscar porque me la estaba arriesgando. Yo no fui a buscar a nadie hasta que sabía que todos estaban caídos. Bueno, menos este, que el pobre estaba ahí atrapando. Claro. Menos este, que yo no sabía ni que estaba, ¿sabes? De repente me di la vuelta mientras estaba buscando cadáveres y me encontró un... Estaba, estaba en el arbusto y cuando vio que ya le estaba apuntando con la mouset, ya corrió. Pero no le dio tiempo. Que fue un... Fue una movida, eh. Oh, ya. Eh... ¿Sabes lo que me dijo, eh... La... 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 La altura, de... No me sorprende que los dos que se notan que tienen a experiencia de la guerra sean súper bien. Jje, jje... Pues claro, TeHeck estaba un poco triste. Pero al mismo tiempo dijo que al menos cumplió un lugar que fue protegerlo. En plan, mantenerlo. Claro, claro. O sea. Realmente los tres mantenimos la línea en todo momento, ¿sabes? No nos fuimos en ningún momento a mi lugar. Nos quedamos donde nos habían visto. Claro, yo en un principio bajé porque la marshal mandó a la gente a bajar. Sí, pero cuando vi que ya no era rentable. Pero en cuanto vi que eso era un matadero, empecé a subir. Yo por excedente, yo no lo dije así en rol, pero me dije... De high ground. La técnica de B1. Lo que no pasa es que siempre funciona. Pero me dio cosita, tío, me dio cosita el cómo se dio el pobre Rons. Lo que me sorprendió es que no sé quién evitó el que cogiera la carreta, pero yo le estuve esperando a deciros el que se acercaba, eh. Sí. Yo también. Llegó un momento en el que no sabía qué estaba pasando, pero estaba cubriendo todo el rato la carreta. Hombre, porque el... Dos lo intentaron coger, pero no... Uno lo abatí porque estaba en el muelle intentándolo, pero no lo logró. De hecho, le pegué dos tiros y adiós. Sí. Yo... Y le pegué en el pecho. No le... Porque había gente y puedo decir que uno de los del otro, del bando contrario, me disparó muchas veces intentando en la cabeza. Y sé que el otro fue el aliado, porque me venía de un lado y no había nadie de enemigo de algún lado. Se notaba que habíamos aliados y... Bueno, claro, llevamos el abrigo. Ah, ah. Sí. Un momento que me hable. Al lado. Vale. Vale. ¡Madre puta! Vale. Perfecto. No, me contagiaron. En una sola estate. Le Sono un cuerpo conmigo con ecoこと. Vale. Y suspenza. Si,�gui. Husta como coger. Dészene. No, me nest Δio. ¿ Tacoma? Ylinger. Numero. Halla. Quanto. y bueno pues nada ya estoy aquí y hoy había reunión que ayer sinceramente la gente se está rompiendo la cabeza en qué sentido de todos los que yo creo a ver que entre que la propia la propia Marshall, bueno Kassian en este caso Kassian se rompe la cabeza de que hay un topo y dice que es una persona en particular bajo mi experiencia cuando te se queja mucho es porque sabe que está haciendo las cosas están saliendo mal el que tienes que desconfiar más es el que no ves mucho por ahí, tú ya me entiendes porque ¿de quién ella sospecha? evidentemente el de Murphy, pero yo le dije al Murphy, olvídate de la forma que es él es muy inviable, no, improbable, perdón, que sea el suyo dicho topo de hecho no tendría ningún sentido pues eso, el que tiene más sentido si es algo muy astra escano a ti sabes, un ejemplo, o alguien nuevo que no lo conoces, que es también una buena táctica, pero dirige empezá a ir mal, es que empezá a ir a mal para eso déjale lo que saben, ya está claro, a ver yo por ese tipo de cosas no te voy a engañar, me... yo, yo ahora mismo estoy un poco quemadillo, sabes no te preocupes porque yo yo lo hago de otra manera que no me quema y sigo haciéndolo y hasta que me queme nada, de momento sigo, sabes o... tenga mis truquillos, mi experiencia, sabes eh, no, si, si lo sé, si lo sé si tú y yo hemos releado mucho juntos jjeje, pues pero... solo que, es lo que te digo, estoy también es el cambio de horario que no me entusiasma mucho ya porque al final mi plan en este servidor era tener un horario formal, por así decirlo, sabes si como mucho me quedo a las 12 y hasta mañana pero es que los roles empiezan prácticamente a las 12 y otra cosa que eso yo sinceramente voy a hablar bastante con eh... lo... más que nada en general con todos no solo con los que están en el cuerpo sino en general lo que no puede ser y hablando del cuerpo si es que el cuerpo de policía parezca latino cuando... cuando no hay un solo latino ese es el problema porque el único latino que está no se está... no está asomando la cabeza ah, que hay un latino? si quien? eh... espera, déjame confirmar y te digo ya jajaja voy a estar como a vosotras pero... jajaja Para vosotros viene de puta madre, para mí es una pata de los cojones. No, ya, a ver, también es que ese compañero creo que ya no está. Pero, ¿pero cuál es? Pues que, uh, uh, ahora mismo no le veo, no le veo en la lista, yo creo que se ha machado. Me lo acabo. Eh, pues que el otro día pasó una cosa, el típico que se cabría y no empieza a seguir bien la cosa. Y claro, se cabría en esos momentos de acuerdo. Aparte, eh, personalmente no se lo están tomando como tiene que tomarse y lo que pasó fue un desastre porque casi todos cayeron. Ya, tío, me di cuenta que, bueno, ¿cuántos salimos con vida? ¿Dos? Tres. O sea, quitando tú y yo, me refiero. Uno. ¿Uno? Uno. ¿Solo la chica? ¿Solo la chica? ¿La Eli? La Eli. No jodas. Tal cual. ¿Tan mal fue? Sí, pues que tú lo dijiste, es que yo pienso que fue uno de los abatidos que abatió a los demás. Y también, no sé si te fijaste, Eli empezó a decir, a tomar por culo, voy a ir para adelante. Modo suicida. Yo es que estaba tomando por culo. No, porque lo dijo delante de mí y yo le dije, como vais para adelante te van a fusilar. Ah, vale. Pues yo estaba muy concentrado. No, tú estabas ya en tu posición de siempre, en plan, ella estaba moviéndose por todos lados. De hecho, casi le pego a un tío. Casi le pego a un tío. Yo estaba muy concentrado, pues. Yo es que cada vez que me meto en algo así, entra a mi vena mil sim. Sí, no, tranquilo. Por eso yo ya me acercaba a ti para cubrirte y ya sabía yo que no hace falta comunicación porque ya sabíamos cómo moverse. Pero esta gente no. Aparte de que, por ejemplo, Murphy estaba abatido en las zonas que estábamos nosotros. Sí. Era el cuerpo que estaba cerca, ¿no? Sí. Yo sabía cuerpos, pero yo ya no sabía quién era bueno o cuál era malo, tío. Sí, Derek estaba muerto al lado de mi caballo, de hecho. Sí, sí. Por eso. Y luego la Marshall estaba ahí. En medio y la habían movido. Si me fijé bien y si no movió a otro compañero, pero te digo, solo sobrevivimos tres en total. Es una mierda eso, eh. Es un Mubaremo muy malo, eh. El tema es que de los de otro bando solo habían quedado dos. Ya, y que fueron exactamente los dos que vinieron al caballo para revisar. Claro, porque el tercero fue el que estaba ahí escondidito y te voy a decir, se había quedado sin munición. No, no le he quedado... Bueno, claro, tiene sentido. Porque en verdad en un principio, cuando nos vio que estábamos vigilando nosotros de cuerpos y tal, en verdad ahí nos podría haber hecho el lío perfectamente. Sí, pero como ya me vio a mí sacando ya las pistolas, ya dijo, es que a ese chico ya le asusté con el tío rápido. Y ya vio que soy capaz de volverlo a hacer si le pillo de nuevo. Bueno, pues no se atrevió tampoco. Aparte, más tarde nos confesó algo y nos dijo... Mira, aún así esto se va a hacer un informe igual, pero lo contrataron. No es miembro, es contratado. Ah, bueno, pero que contrataban gente, ya lo sabíamos, ¿no? Sí, pero como que el tipo que no está al mando, en este caso el Barrón Rojo, si no me equivoco, conoce a todo el mundo hasta su pasado. Claro, ese es un problema, porque yo lo dije más de una vez. Es un tipo con alto poder, ese es el problema. ¿Quién es? Ni idea, pero tiene demasiado acceso a... Me encanta como los dos nos hemos carrileado toda la investigación. El tema es que el tipo es cazador, que vive por ahí, por el bosque. Uf, tengo unas ganas. Bueno, yo porque me estoy tomando un descanso, pero tengo unas ganas de que sea la persona que creo que es, porque entonces es su casa. Porque me fui a ver casas en la zona de nieve y de repente vi a un aleatorio ir. Yo también fui y, mija, hay un pueblo abandonado. Me asusté, vi una persona llevando a un animal muerto en el hombro y mi caballo me lanzó por los aires. ¿Eso cuándo fue? Eso fue antes allá de la noche. Yo estaba buscando casa. Es posible, es posible, es posible... Es posible... A la tarde, casi a inicios de la tarde-noche, me refiero, a las 7. Ah, es que esa misma situación la había tenido yo, con alguien en el pueblo abandonado que está al norte-norte también. Que si sigues más para adelante vas a la casa del principio del juego, del Red Dead. Sí, pues yo fui a mí a Precious porque tenía ya ganas de empezar a tener una casa. A Precious, no sé cuáles son los de VIP o no VIP, porque hay VIP y no VIP. Por eso tengo que preguntarle al fundador este, a Perla, que ya me dijo, cualquier duda, abismo que uno quiere, si estoy. Y yo fui a Cuyosea, y es que había una persona detrás mía con un lobo en la espalda, porque se nos va a caer un lobo, que cazó. Y mi caballo, no sé qué le ocurrió, me la lanzó por los aires. Páratela. Y yo a todo avergonzado me fui porque dije, pero qué forma son estas. Yo no sé quién eres, pero tampoco quiero conocerte ya. Y después yo me fui porque literalmente me sentí seguido. Luego me di cuenta que es un puta puma. Ah. Ah, chido. Y bueno, me lo cogí y me lo cacé. Pero sí estoy explorando y todo eso. Eso sí, yo al desierto ni me atrevo a acercarme. Ah, yo he estado un montón, ¿eh? No, porque el otro día que había ido, era una de estos de la mañana, yo estaba haciendo recompensas. Y claro, me dije, voy a ir al desierto a mirar el tema de jabalís. Sí. De la taberna, quería carne de cerdo. Y claro, donde sé que hay más jabalís es entre la zona del desierto y la zona del bosque. ¿Sabes algo gracioso? ¿Sabes cuál es el mejor sitio para cazar jabalís? ¿Dónde? Entre un rancho del Red de Redemption 1, que hay un montón de misiones ahí, y Tumbleweed. Ese es el mejor sitio para cazar jabalís. Tumbleweed, yo no me atreví ni a acercarme en esa área. No llegué ni a armadillo. Yo he estado por cercanías, ¿eh? Yo, yo... Obviamente es sin mi traje. No, ya, yo iba con mi ropa de siempre, el negro, ¿sabes? Sí, sí, sí. En este caso no llevaba mi chaqueta en la boca, porque ahí hace un calor que te mueva, te lo juro. Mi personaje empezó a sentirse mal, pero bueno, lo logré arreglar. Lo que hace el café para jugar, ¿eh? ¡Uy, el calor! Irónico, porque en teoría te da más calor, pero... Sí, pues bueno, fue algo, creo que era porque no estaba 100% hidratado y creo que eso influye, ya no sé. Yo vi que... ¿Sabes el típico polvito que impacta la bala en la arena? Sí. Tres veces seguidas. ¡Ah! Y no veía la bala, en concreto era de alta velocidad. Y me dice, ¿quién demonio me dispara? Yo estaba con mi jabalí que había encontrado y me van y me pegan de tiro. Yo estoy bien feliz acá con mi jabalí. No me anden chingando. Bueno, y yo lo que hice fue coger la piel, la carne, subí las manos, las bajé para decir que me dejan bad y me fui. Porque dije, no me voy a quedar aquí. No, claro. A ver. Me pegó otro tiro, pero esta vez al aire, ¿sabes? Noté el... Al lado mío, yo me caigo en el chute. Y me fui. Y yo no vuelvo más por allí. No a caballo. Es que pienso huir en agua. Pues fíjate, yo no he tenido ningún problema, ¿eh? Bueno, también creo que dependerá la hoja. Porque... Yo fui por la noche. Claro. Tiene sentido, por la noche están más dispersos la gente que está por ahí. Es que a la mañana, no sé cuánta gente había porque nunca me fijo. Yo entro por entrar y por inercia. Por la mañana hay gente. Una, dos. Ah, ya decía. Y en junio, ya decía. Yo digo, ¿qué cojones por la mañana? Si por la tarde no hay, ¿qué sentido tiene que por la mañana haya? A ver, el que siempre está esto quemada, que está por ahí cazando como un poseso. Y luego, ¿sabe quién es el otro? Yo soy el tercero. Y yo se pago lo mío, ¿no? Me pongo a hacer mis cosas, me pongo a hacer mis cúlulos de... Porque quedo un caballo nuevo, ¿sabes? Toda esa pesca. Pero se me va la cabeza y digo, va. Y quise ir al desierto porque dije, ya, ya fui a la nieve. Quise ir al desierto. Pues ahora ando de horario mañanero, por cierto. Ah, vale. Notifico que tú eres de los míos. Sí, no, yo soy de todo. Mañana, tarde y noche. Yo es que la noche me revienta mucho, tío. Yo la noche es para estar con mi gente, ¿sabes? De fuera del ordenador. Mañana y tarde, con mi gente del ordenador. Y ya la noche para mi gente de fuera. Porque si no, no compatibilizo bien los horarios. Oh, ya. Ahora sí, rojita. Lo que me estaba diciendo de que ibas al desierto. Mira, yo cuando fui y volví dije, me voy. Y ya me venía.